Esta pequeñita es Alana Rojas Hidalgo, quien recibió un presente en la sala de partos y maternidad del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. El personal de obstetricia para fechas especiales se organizan y hacen detalles bonitos para entregar a los recién nacidos. La intención es este martes 15 de septiembre darles vinchas a las niñas y sombreritos a los niños. El personal de maternidad y sala de partos se organizaron para brindarle a los bebés que nazcan mañana, 15 de septiembre, un presentito. Nosotros esperamos que eso sea de agrado para las familias gestantes que van a ser atendidas y que salgan satisfechas con la atención. La idea de esto es hacer una conmemoración de las fechas patrias y celebrarlo en los servicios y que los bebés sean partícipes de esa celebración. De esta manera muy colorida celebran el mes patrio en este centro médico, donde los pequeñitos podrán lucir estos bellos artículos que con mucho cariño les entregarán.